Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Super Mario Maker Yo soy Chequio Pardola, que el que no me conozca Y estoy con mi novia, Roa Hola Y bueno chicos, ayer ya vimos el mapa que me preparó mi querida novia ¿Aún te ríes? Sí Bueno, como todos sabéis chicos, la tocó dormir en el sofá y no sé dónde va a dormir hoy Porque me ha preparado otro mapa y... La verdad es que no te habrás pasado, ¿no? El que va a dormir en el sofá eres tú ¿En serio? Sí Vamos a jugarlo chicos y a ver qué nos encontramos porque se llama Locurón Vamos a jugar Locurón y otra carita Eres fan de poner caritas, ¿no? Sí, me ha dado por ahí, no sé ¿Qué es esto? No puedo esquivar ¿Pero qué es esto? Ya me ha matado Ah bueno, entonces espérate, dale a editar y entonces pon el Gumba por atrás Chicos, ¿estáis viendo lo que ha hecho? Ha sido un error ¿Estáis viendo lo que ha hecho? O sea, no me ha dejado ni siquiera que pueda mover el Gamepad Para pasar su nivel Encima, si os fijáis en las moneditas Hay un corazón como en plan Te quiero cariño, pero no Me pone un Gumba gigante O sea, no le ha bastado con el Gumba gigante del primer capítulo ¿Qué tiene que poner? Es que mira, es ilegal, no puedo moverme A ver, dale para atrás Lo editas tú que para eso lo has creado A ver, ¿cómo se va para atrás? ¿Cómo haces esto? O sea, y te ríes A ver, no mides, ¿vale? Dice, oh, voy a hacer un nivel que te vas a cagar Oh, no te lo vas a poder pasar ¿Cómo se guardaba aquí, no? Obviamente no me lo voy a poder pasar Pero si es... De verdad, ¿eh? Así empezamos Cuidado a ver si vas a borrar el mapa ¿Cómo se va para atrás? A ver Ya está, ya está Creo que ya puedo jugarlo Vale, pues a ver A ver, le damos al guardabot este Y tiene que estar tu mapa por aquí Qué contenta, ¿no? Ya me has matado 10 veces A ver, vamos al locurón Jugar Vale Volvemos a empezar, chicos Locurón Carita Venga, a ver El Goomba gigante Ya se va por ahí Ahí va Ahí va, ahí va, ya, ya ¿Pero qué es esto? Me podrías haber puesto... ¿Pero qué es esto? Me podrías haber puesto una seta o algo, ¿no? Sí, había dos al principio Mira, ¿ves? Sí, y se van O sea, ¿cómo cojo eso? ¿Lo estáis viendo, chicos? Pero si es que me están lloviendo pinchos Las setas No se pueden coger Porque mira, se van antes de que llegue O sea, eso es una troleada, chicos No hay setas que valga Y ahora me viene... ¿Esto es pasable? Sí, es pasable Madre mía, cariño Solo tienes que esquivar los pinchos Mientras saltas entre el... ¿Pero para qué me pones setas Si no las puedo coger ahí? Que sí las puedes coger ¿Pero qué vas a poder cogerlas? Si se van antes de que llegue Mira Es que me viene un Goomba saltarín Y me caen tropecientos pinchos a la cabeza Cuidado, cuidado Uy, esa skill Madre mía Hombre, el wild... El wild jump Que no lo estoy viendo, chicos Te has pasado, ¿no? No ¿Te estás riendo tú mucho? No me estoy riendo Y no coges todas las monedas del corazón Mira, eso te puedo... Hoy vas a dormir fuera de casa, ¿eh? No voy a dormir fuera de casa Madre mía ¿Vamos a otro nivel ya o qué? A ver... Cuidado, te puedes volar pinchos en cualquier momento Ahora... ¿Pero qué es esto? ¿Pero qué es esto? Es que está el laquito arriba Ya sé que está el laquito arriba Pero ¿cómo pasas esto? Si ya casi lo tienes Si casi lo tengo Me cae otra bola de pinchos en la cabeza Que sepas que ahí arriba solo hay tres laquitos ¡Solo! ¡Solo hay tres laquitos, chicos! Menos mal que no he llamado a sus primos Porque vamos Llama a los primos laquitos Me pone diente Creo que sus primos laquitos están más adelante Ah, que están más adelante Claro, hombre Espérate tú, a ver ¿Cómo vamos a pasar esto sin setas? Que estaban al principio Que no hay setas, las has colocado mal ¿Cómo? Bueno, chicos, hemos llegado más lejos que antes Me conformo Es que pienso pasarme tu nivel, eh ¿Te has picado ya? Pienso pasarme esta Infernalidad de nivel Si es que se dice así Es que, tío Es que esto es injusto Los compás saltarines ¡Tachaaaa! Si es que, tío, eh No puedes Lo que pasa es que Encima la gente le dará dedica al vídeo Para que me hagas más mapas así Y es lo peor Que cuanto más cruel es Más os gusta A ver, es que es divertido A ver, yo te he puesto Dos setas al principio del nivel ¿Pero qué vas a poner setas Si no se pueden coger? Para eso no me pongas nada Pero a ver Que no te dé tiempo es otra cosa Corre más Pero que no se puede correr Que sí que puedes correr más Que no llegas Que sí llegas Por algo las he puesto ahí Si está todo controlado Claro, claro Ahora eres la maestra De la creación En Super Mario Maker Los goombas volando Los goombas Los pinchos Las nubes De verdad, de verdad Una cosa Si yo pongo una plataforma Con saltarines y goombas Y tú no Hasta que no llegas No empiezan a saltar No, no empiezan a saltar Ni aparecen en el mapa Ah, vale, vale, vale Los bichos que pongas en el mapa Aparecen cuando yo llego Ah, vale, vale, vale Es por si acaso Que no se vayan a ir Antes de tiempo Todos los goombas ¿Sabes? No, no se van Tranquila No se van de su sitio Si es que Ni una seta Yo creo que esto es un poco injusto Que no, que no Pero que mira, mira, mira Pero que no Pero es que no llegas Pero que no es que llegas Claro que no llegas Porque está mal diseñado Como que Perdona, mal diseñado Te estás metiendo con mi espada Pero míralos, tío Pero qué es esto ¿Qué es esto, por favor? O sea, lo estoy viendo, chicos ¿Qué es esto? Fuera de broma Yo no sé si esto se puede pasar, eh Es que ni siquiera Se lo ha pasado a ella, ¿sabéis? Yo no me paso mis niveles Ni siquiera se pasa a ella Sus propios niveles, o sea Una creadora nunca se tiene que pasar sus niveles No, ¿verdad? Lo deja para el resto de jugadores Claro que sí Tú lo creas Y si es posible, bien Y si es imposible También Pues que se lo pase otro Y si no se puede pasar Pues nada Será un nivel que nadie se lo ha pasado Y encima pues creerá Que es la mejor creadora del mundo Porque no se pasa a nadie Su nivel Hombre, es verdad Mi nivel de dificultad Entonces dentro de dos años Le preguntarán ¿Cuánta gente ha jugado tu nivel? 10 millones de personas ¿Y cuánto se lo han pasado? Ninguna Oh, es que soy una creadora de... Soy una super creadora La super creadora de niveles En Super Mario Maker Pero si es que, tío Si es que... De verdad Vale, chicos Tengo un plan para pasarme Este nivel infernal Pero no era así No era así Creo que tengo la forma De pasarme esto, ¿vale? Para empezar Es... Tener suerte De que no me caiga un pincho Donde no tiene que caer Porque, por ejemplo Morir de esa forma Es que no puedo hacer nada Yo creo que te has pasado Un poco con el nivel A ver, mi intención real Con lo de las setas No era que se cayeran Sino que se les pudieran coger A ver... En plan... Mira lo que despega ¿Sabes? Pero... A que me caiga algo a la cabeza Bueno, chicos A partir de este punto La capturadora empezó a grabar mal No bastante Consigui una hazaña Super épica Y conseguí pasarme El nivel infernal De Aroa Os pondré el trozo del vídeo Donde conseguí tal hazaña Y atentos a lo que pasa Poned en los comentarios La forma en la que me lo paso A ver si lográis ver Cómo Porque, como ya digo Se ve un poquito mal Pero yo creo que vais a acertarlo ¿Quién sabe? Así que nada, chicos Espero que os haya gustado Este capítulo de Super Mario Maker La verdad es que yo Me lo he pasado genial Aroa ha sido bastante cruel Y mala Ha hecho un mapa Más complicado Que el primero No lo ha sido Todo el mundo lo sabe O sea, ya para empezar Al principio del mapa Me ha puesto un Goomba El cual no podía... ¿Y te ríes? Es que fue un... Estáis escuchando Su risa maléfica Así que nada, chicos Nos despedimos Aroa y yo Espero que os haya gustado Darle like al vídeo Y compartirlo con todos vuestros amigos Para que más gente disfrute De estos vídeos Y nada, chicos Hasta el próximo vídeo Adiós ¡BOOM! ¡Suscríbete al canal!